Al día siguiente fuiste al lugar donde tu ex te dijo que tenía tu mamá. Fuiste sola. Tenías mucho miedo ya que no sabías qué iba a hacer. Cuando llegaste a la casa la puerta estaba abierta. Ok, debo ser valiente, por mi mamá. Oh, vaya, al fin llegaste. ¿Dónde está mi mamá? Oh, está abajo en el sótano. Ven conmigo. Bájame hacia el sótano. Al llegar abajo ves que tu madre está atada en una silla. Ya me tienes aquí, ahora deja ir a mi mamá. No, no, no. No va a ser así de fácil, querida. ¿Por qué? ¿Qué más quieres? Quiero asegurarme de que no te escapes. Así que haré una cosa, voy a desatar a tu mamá. Pero antes la voy a dejar inconsciente para cuando despierte se pueda ir. Mientras que tú vas a venir conmigo. Y nos vamos a ir de aquí y viviremos felices muy, muy lejos de aquí. Está bien. Me alegra escuchar eso. Tu ex se acerca a tu madre. La noquea de un golpe y comienza a desatarla. Una vez que está en el suelo se acerca a ti. Cuando se acerca la apuntas con una pistola. Vaya, vaya. Parece que no se puede confiar en ti. ¿Acaso vas a matarme? Cariño, no hagas más difícil esto. Simplemente baja el arma y vámonos. No, no tengo las agallas suficientes para matarte. No te atrevas. Baja la pistola ahora. ¿Ves como tu ex está en el suelo desangrándose? ¿Te duele mucho? Déjame ayudarte. Cargas a tu madre en tu espalda y se abanda la casa. Me alegra que todo esto haya acabado. Ya puedo estar tranquila. ¿Se lo deberías decir a Kirishima? Oye, ¿dónde has estado todo este tiempo? Estaba muy preocupado. ¡Vamos!